de que en realidad hacen baile privado, las fiestas privadas que le dicen cobran entrada, venden bebidas alcohólicas, se vende droga y lamentablemente toda esa culpa la estamos pagando a nosotros como vecinos porque nos entran a nuestra casa a drogarse, que entran emborrachados, nos rompen la casa nos golpean y no hay nadie que nos vea a mi me rompieron las paredes, me rompieron el auto, me golpearon llamamos a la policía y ¿qué me dijo la policía? que no tiene nada que ver esta lucha no es de hoy, ya hemos hablado de este tema el martes pasado con la gobernadora pidiendo de seguridad, me mandan para el jefe de seguridad el jefe de seguridad no me está atendiendo, yo estoy hasta mañana, estoy enferma tengo que esperar a que ellos quieran, no, yo quiero que alguien me ven y me conteste ¿qué es lo que van a hacer con esta gente? ya es de más, es impresionante, no soy yo la única administrada ¿qué cantidad de personas se reúnen? aproximadamente más de 500 personas y todos menores ¿es viernes, sábado o viernes todo? el sábado el sábado ¿en qué barrio es precisamente? 18 viviendas todas digamos, ellos, digamos, no tienen permiso, no tienen nada de la policía nada ¿esto es la casa de familia? sí ¿de qué familia hay? no quiero decir bueno, pero es en 18 viviendas todas porque sé que tengo problemas ya hay problemas con esta gente ¿usted recibe algunas amenazas por parte de ellos? sí, más de la gente que entra para ahí, para dentro más que de entonces, yo ya estoy golpeada estoy golpeada en este brazo se puede imaginar yo golpeada, mi casa es rota ya no sé a dónde vamos a ir ¿alguien? me han tirado a la pared la gente del fondo está en el mismo estado mío la de la otra casa también los del frente también porque la gente cuando se ponen esos problemas que se hacen rezonar tiran piedras rompen lo que quieren se entran a nuestra casa a drogarse cosa que nosotros no lo hacemos y yo no quiero permitir más y si yo levanto la mano a alguien voy detenida yo porque eso es lo que hacen ya me han dicho a mí la policía la vez pasada que si yo hacía algo en contra de esa vida yo iba a ir detenida siendo yo dueña de casa y no hago esos disturbios ¿por qué? es una falta de respeto de la policía misma yo el sábado eran las 4 de la mañana cuando a mí me han pegado eran 3 cuartos de la mañana cuando me han pegado a las 4 de la mañana era un desastre en mi casa yo le pedí a la policía que estaban dos móviles al frente de mi casa le pedí a que hagan algo no han querido hacer nada me han dicho que ellos no tenían ninguna autorización para hacer nada ¿usted lo identifica a todas las personas que entran? ¿todos son de la zona? no pero hay varios que sí se lo identifican ¿los otros vecinos danificados tampoco no hacen de luz o están juntos reclamando? están juntos conmigo están juntos conmigo y no te digo más yo sé que no es el único lugar que lo hace lo hacen en los papás están más arriba también hacen esto en las mil viviendas también lo están haciéndolo porque nosotros estamos contándonos ya la gente para hacer algo que si aquí el gobierno no hace nada tenga plena seguridad que acá la provincia se le va a venir encima yo se lo digo porque yo tengo gente y no por política no por nada simplemente por una seguridad que estamos pidiendo usted el día pasado se mantuvo una reunión con la gobernadora o con la repuesta por parte de ella nos mandó que realmente hablemos con las autoridades que para eso están las autoridades no es cierto pero las autoridades no hacen nada nada ¿y la policía no tuvo respuesta? no no al contrario la única respuesta que hemos tenido el sábado ellos no van a hacer nada tan solo Dios sabe como nos hemos salvado el sábado vendría a ser parte de la madrugada del domingo tan solo Dios sabe como nos hemos salvado había criaturas ¿quién le dijo quién le dijo que no iban a hacer nada precisamente? la misma novena que estaban al frente de mi casa e incluso ellas me dijeron que me meta adentro de mi casa ¿sabes que yo le contesté? ¿quién topó para meterme yo adentro de mi casa? yo estoy viendo mi seguridad y la seguridad de mi casa que no me terminen de romper ¿ah? le dije ¿por qué no levantas un pozo de inocente que hay? le digo que están todos en borracho y llévatelo hasta que pase todo yo qué querés que haga yo no tengo autoridad para sacar a nadie ¿ah? ¿cómo que no? la vía pública era un desastre hasta la fecha me gustaría que vaya y pase mi vida mi casa la calle llena de piedra dándome un asfalto ¿ah? hemos pedido seguridad no una vez ahí en esta calle en la avenida no se puede salir después de las 9 de la noche es imposible salir nos asaltan van a ver a la gente drogada llamamos a la policía no nos responden ¿ah? qué seguridad dónde estamos viviendo en qué mundo estamos viviendo ¿ah? yo le digo si a mí no me dan una respuesta lamentablemente juntaremos nuestra gente quieren tener un poco de seguridad porque lo podemos hacerlo la respuesta no van a dar o directamente que se vayan las autoridades que tenemos muchísimas gracias señora gracias gracias gracias